Desde Asturias, Dj Checo, Gonzalero, dímelo compa. Oye, de todos los nuevos compa. Chave a musica, desde D-D-Day. Sabia para, por, como copeta. Desde Simba la tiene tremenda teta. Se vista, se pone guá, vaya lista. Quiero un nuevo papel, le lo despiste y no me gusta como me la paga. Le compré dos cuchillos, una valenciana, aceptó mi petición, dañó mi corazón. Era una estrategia, quería sacarme el billete. Tremendo mucho, tremenda situación, yo pongo la neconda y ya pone culandrón. Tremendo culito, tremendo culo pa, me derrito. Vas a casa pa la casa mientras me derrito. Que me hace como yo grabando loco primo un mito. Debe de baigiri seca y esto lo lo hago con pa 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 pa. Tírala, tra, dice, tra, tírala, tra, tra, tírala, tra, dice, tra, tírala. Hombre, es que a mí que me gusta que la que lo mueva. De esa manera cada vez que ella sin aleja. La música verá que lo baila hasta mañana. Dice, ya no puede que lo haga hasta que pueda. Con la mano en la pared, métele como es. Suéltate en la vista hasta abajo, areque. Te gusta el oscuro, el perreo va de seguro. John Zeta, Yehulba, Rome, Whisigui, Doche. Tengo chicha, chachi, suena guachi, chacho. Coco, chocho, chulo, chacho, mola mucho. Tu filosofía me la como y en un cucurucho. Tú tienes balas, yo tengo cartucho. Para, para, como es copeta. Y pa tu cara tenemos cuatro veretas. Llevo a mi Chávez a loco, respeta. Que voten, que voten, que voten los culinas de la. Tú no te metas, que vengo con Day Quince. Esto es pa' la Missy, que le gustan los Yeezy. No la comemos como pa' los Mita Rizzi. Hoy no es mi culpa, pa' que se pongan bellas. Yo no presumo, yo no vendo humo. Yo tengo cuatro temas, primo, y te consumo. Tu envidias en un tacho de papel, yo me la fumo. Y a los Rizion es como tú me los desayunas. izar a quiero a lo mismo. Tio pa' mi chico, tio pa' mi chico, tio pa' mi chico, tio pa' mi chico. Tio pa' mi chico, tio pa' mi chico, tio pa' mi chico. Tio pa' mi chico de lo que muevo, guacito. T' sevi, t' sevi, t' Hernani. Estoy perreando, voy perreando, una nota super levanto, pa. Estoy perreando, estoy perreando, y nos vamos. Estoy rebotando. Estelando reggaetón, ella roneaba. Me gusta Louis Vuitton, Tucho y Valenciaba. Llegaba la noche y siempre me buscaba. Yo nunca termino y ella siempre acaba. Me da y quien rompa la pista, me quieres eso. Metiéndole esa tunga con reggaetón. Vengo de Valencia, Flamico su nizón. Vi igual que mueba a trabajo. Malaca, malaca, time, 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 time. Dispara, 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 dispara. Malaca, time, 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 time. Brimo, lo pretende a la cara. Para, 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 para. Para, 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 para Oh yeah, esto es mucho Chavea Canto en el beat, como en el rap, como en el coro Hey, I love you, I love you Desde Asturias, Dj Chico Gonzalero, dímelo como panca Hey, I love you, I love you